Saludos amigos, nuevamente estamos con ustedes, con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico los directores Pedro Fernández, Orlando González Landis y el que les habla Santiago Álvarez. Como siempre con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales Paulina Fátima. Hoy tenemos como siempre nuestro programa con las entrevistas que vamos a tener y quisiéramos hacer un pequeño comentario sobre la no llegada de los barcos que están dando vueltas por Cuba o que no quieren entrar hasta que no les paguen o que se cansaron de eso. Y ahora tengo entendido que uno con petróleo que se suponía que entrara ha ido de regreso a su puerto de salida o a otro destino. Todo eso es lo de siempre. Que no pagan, que no pagan, que no le echen la culpa al bloqueo. El bloqueo no tiene nada que ver con el desastre económico que hay en Cuba. El desastre económico que hay en Cuba lo tienen los que están en el poder. Si ellos no tuvieran el poder, Cuba no fuera como está ahora. Hubiera sido seguido progresando como lo hacía cuando ellos tomaron el poder. Así que lo único que tenemos que hacer es olvidarse de que tenemos que pasar trabajo buscando comida y en cambio buscar libertad. Tratar de sacar al reino del poder. Muchas gracias. Bueno, y como prometido, hoy tenemos a nuestro primer invitado con nosotros. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico y dándole la bienvenida a nuestro invitado, Pedro Fernández, los directores Pedro Fernández, Orlando González y el que les habla Santiago Álvarez. Y tenemos como nuestro primer invitado a un hombre que hay que considerarlo entre los grandes patriotas de la época en Cuba, que sigue allá y que no para de luchar por la libertad de nuestra patria. Y no solo él, con toda su familia. Estoy hablando de Armando Abascal, el padre de Sisi Abascal, el esposo de Ania Zamora y el padre de Lisi también. Y aquí le damos la bienvenida a Armando Abascal. Bienvenido Armando, un placer tenerte con nosotros nuevamente. Bueno Santiago, a usted y a todos los oyentes que escuchan ese programa que son muchos en este país. Bueno Santiago, yo quería hablar del problema que pasó nuevamente en la prisión donde está mi hija. Que yo creo que es mucha casualidad. Una prisión que tiene tantas personas que dos veces en ese mismo cubículo hayan provocado incendios de los colchones. Realmente es abominable, es morboso, es perverso lo que hace este régimen. Una niña con 26 años que incluye está dentro de una prisión por gusto, por castigar a esta familia nuestra. Que es el único objetivo que tiene que dos veces haya pasado esa situación. Que dos veces la vida de mi hija ha estado en peligro. No me voy a cansar de denunciar por el medio que ustedes me posibilitan. Y por todos los medios que tenga mi alcance para denunciar el perverso sistema de los días. Porque realmente no tiene otro nombre Santiago. Realmente es así. Gracias a Dios y que en realidad la cosa no fue más grave de lo que podía haber sido. Ayer en la visita yo no participé. Pero bueno, mi esposo sí. Que está aquí al lado mío. Que puede contarle con más lujo de detalle toda la situación de las cosas como pasaron. Por favor, la voy a hablar. Ok, y ahora está con nosotros Ania Zamora. Que es una gran patriota igual que su esposo y su hija. Y que nos va a hablar sobre el incidente. Que ya es dos veces demasiado ya. Que pasó su hija Cis. Adelante Ania, bienvenida a nuestro programa. Buenos días para todos ustedes y para todas las personas que nos están escuchando. Sí, no es casualidad. Eso es provocado por el régimen, por el Partido Comunista, por Díaz Canel y toda la camarilla, incluida Raúl Castro. Eso no es casualidad. Como repito, son dos veces que sucede en el mismo cubículo. Prenden fuego a los colchones y la vida de la presa política Cis y Abascal corre perido. En esta ocasión hubo otra arma de blanca. Había una cuchilla en el incidente. Una presa común, porque Cis está rodeada de presas comunes que cometen delitos graves. Hubo un incidente, una bronca. Hubo una cuchilla. No entiendo cómo puede haber una cuchilla en una prisión. Cuando ellos hacen reliquicias tan grandes como le hicieron al preso político el día 16, Pérez Navarro, que hasta la plancha del Terienta, hasta su siguiente, le quitaron. Entonces, ¿cómo va a haber una cuchilla en el cubículo de Cis? Cómo las guardias no se dan cuenta de esos incidentes y que prenden fuego y los colchones arden, arden. El fuego, el humo y la vida de mi hija corriendo peligro. Las guardias se demoran en abrir el candado para tirar agua, todas esas cosas. Por lo tanto, eso es provocado por la seguridad del Estado para provocar la muerte o quemadura o oficia en Cis y Abascal. Casi no se oye, Aria. Te perdimos un momento ahí. ¿Aló? ¿Aló, Santiago? Ahora sí, ahora sí. ¿Sanqueado? Sí, te perdimos por un momento, pero ya está ahí. Ya, perfecto. Bueno, estaba diciendo que ese incidente es provocado por la seguridad del Estado y que la vida de mi hija corre peligro. Y no solo la vida de mi hija, y toda la vida de todos los presos políticos en estos momentos están en peligro. En esa misma unidad está presa también Zaili. O Tania. Ni Tania. No están juntos, ¿no? No, así se la mantienen separada todo el tiempo de Tania y de Zaini. Están ocurriendo otros incidentes en otras prisiones, hay tortura psicológica, hay tortura física. Eso es a diario la represión contra los presos políticos. Eso puede suceder en cualquier preso político. Entonces, todos los presos políticos en estos momentos corren peligro. Porque conviven con presos comunes que cometen delitos horribles, más la represión, más la seguridad del Estado, instigando a esos delincuentes a que acosen a los presos políticos. Todo eso está ocurriendo en estos momentos en las prisiones. En las prisiones, no sé ahora, porque ellos cambian para mal y peor, pero bueno, en la prisión, en el tiempo que yo estuve, había un departamento que se llamaba el TOS, que es Trabajo Operativo Secreto. Eso se coge en los presos más recalcitrantes, los que más problemas de vicio tienen, lo peor calaña que hay como preso común, y les dan beneficio a cambio de perseguir, perjudicar, molestar. Y esa estrategia de quemar los colchones es una de tantas que utilizan y han utilizado siempre. Ellos ensalzan, es decir, estimulan a la mala calaña esa de comunes para que mantengan en zozobra a los presos. ¿Qué sucede? Tu hija es una persona, tu hija es una persona que con la juventud que tiene y siendo una dama que nunca estuvo presa, ha sabido mantener un respeto y una dignidad, que eso le hace también a otros presos comunes mantener un poco el equilibrio. Pero tiene que tener mucho cuidado porque son estrategias bien definidas y bien específicas para doblegar a los presos y perjudicarlos. Tiene que ser muy cuidadosa con eso. Sí, ellas todas están conscientes, Tania, Zahili y Cici, de que esto es así nosotros también y entonces ellas tienen mucho cuidado con todo ahí porque claro que le fabrican un delito, le pueden fabricar un delito también y o le puede suceder algo. Entonces esas presas comunes que tienen altas condenas hacen cualquier cosa con tener un beneficio y la seguridad del Estado se presta con ellas para todo eso. Tania, ¿qué tal es Pedro que te habla? Muchos saludos. ¿En qué cárcel específicamente es esto? Buenas, Pedro, es un placer. Esto es la prisión, la Belloté, aquí en la provincia de Matanza. ¿Ella ha estado siempre en esa misma prisión, Tania? Sí, sí. Ella ha estado en esa misma prisión. ¿Y a qué distancia está de Carlos Rojas eso? A 60 kilómetros. ¿60 kilómetros? Sí, eso. Ustedes tienen que planear el viaje con tiempo, cómo están las cosas en el cujo. Armando. Sí, sí, buenas, buenas. ¿Cómo están Pedro y Landis? Así que no lo hubiera saludado porque realmente estaba hablando con Santiago el problema de Cisindiga. Oye, como siempre es un gusto tenerlos ustedes. Aparte que lo tenemos en el corazón y en la mente siempre, pero es un gusto poder enviarte un abrazo y como siempre a nuestra niña pedirle a Dios que la proteja porque no nos queda de otro. Y muy inteligente. Con esa niña ellos tienen el grave problema que es una niña que no hay cómo señalarla. Entonces, ellos tienen que trabajar bien fino en ver cómo la perjudican. Porque en realidad tenemos ahí una hija porque nosotros la consideramos así también. Y no quiero que se pongan celosos. Esa. Es otro privilegio que ustedes, además de todas las cosas, siempre estén apoyando la causa de mi. Gracias. Y entonces, en realidad para nosotros es un honor y ya te digo, lo mismo ella que las demás muchachas tienen nuestro apoyo incondicional y hay que denunciar esto, hay que estar pendientes porque no podemos dejar que a nuestras mujeres, ni a los hombres tampoco, pero sobre todo a las mujeres, hay que protegerla en todos los medios posibles. Porque esa dictadura, tú sabes que ellos son muy buenos en el mal. Sí, pero ya, ya, en definitiva, ellos saben, les queda muy poco. Mira, cada vez aquí la situación está peor. La calle es un termómetro de cómo está Cuba. Los apagones son más intensos que antes. La canasta básica no entra. Los medicamentos. Ayer yo pasé por la farmacia, porque yo siempre ando con mi pueblo en todos los lugares. Ayer yo pasé por la farmacia y no en todo el caltoprim para la gente de la presión. La gente no tiene cómo controlar la presión. La gente está controlando la presión con hierbas, con todo. Para los nervios no entra nada tampoco. Vaya, la farmacia, ese era un bombiguero ayer, la gente protestando y con toda la razón del mundo. ¿Cómo ustedes van a pensar que en un pueblo, donde hay, por ejemplo, fritas, tarjetones, por ejemplo, de esas enfermedades que son controladas, entran para 5 o para 10, y los otros 20, ¿cómo resuelven el problema? Pero esos son con todas las enfermedades de primera línea. Entonces, ¿de qué estamos hablando, mi hermano? Entonces, se paran los ministros en la mesa redonda, en el programa Hacemos Cuba, en todos esos programas que ellos tienen, y engañan al pueblo todos los días. Entonces, esto ya está en la fase terminal, y ellos lo saben, todo el mundo lo sabe. Sí, ya yo no sé verdaderamente cómo es posible que todavía estén en el poder. Con lo que ha pasado en nosotros, vaya, nosotros llevo 10 años, cada año ha sido mucho más malo que la decadencia que hay en Cuba. Cada día se multiplica de una manera extraordinaria. Ya ni siquiera es año a año, ya prácticamente es día a día. No podemos desesperarnos porque han pasado más cosas en estos últimos años que en los 60 años anteriores. El pueblo de Cuba ha despertado. El pueblo de Cuba no es el mismo. Y ellos también han tenido que cambiar su sistema, Santiago. Mira, si cuando, a principio de la revolución, cualquier opositor hubiera hecho lo que están haciendo los opositores, ahora ellos lo fusilaban. 20 años después lo hubieran echado 30 años. Y sin embargo, hoy tienen que aceptarnos porque el pueblo nos respalda. Entonces, hemos logrado, hemos sacado distancia, hemos ganado terreno, independientemente que mañana vayamos presos. Pero las cosas no son las mismas. Los pueblos, el pueblo cree en nosotros, en nuestro trabajo. Eso es un medidor para ellos. Y lo más importante de eso, Armando, se vio con los disturbios de Santiago de Cuba, cuando en vez de caerle a palo le llevaron comida. Claro, si hay paso, por lo que no hay nada, Santiago no podemos... Fueron a comprarlo con lo más caro que hay en Cuba, que es la comida para la familia. Pero claro, aquí, el día de hoy es mejor que el de mañana. Es el único beneficio que tiene la gente que mañana es peor y pasado es peor. Engañan a la gente con la corriente. No borran corriente. La gente se le echa a perder los pocos alimentos que tienen. Los niños no pueden ir a la escuela porque no tienen desayuno. Entonces, un pueblo así no puede resistir más. Esto, lo que pasa es que en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier pueblecito va a subir la mecha. Ellos no tienen control sobre las cosas ya porque no tienen medios para presionar a las personas. Además, también, además, también, hay que darse cuenta que ya la policía y la infraestructura humana del Estado, no de la dictadura, no está con ellos abiertamente. No, Santiago, y otra cosa es que todo el que hace daño, todo el que está reprimiendo, esa gente va a tener que ser llevado obligatoriamente a los tribunales. Entonces, ellos lo saben. Ellos lo saben. Esas personas que están a pie de la tortura, a pie de la represión, saben que el final está ahí. de la presión, ¿quién estamos hablando? Estamos hablando con Armando Abascal y Ania Zamora, padres de la presa política Sisi Abascal, una joven que ha sufrido ya más de lo que debía haber sufrido ninguna mujer de esa edad y lo sigue sufriendo dignamente como una heroína que es. Armando Pedro te habla, ¿qué tal? Un abrazo en la distancia. Se puede decir que ya el pueblo de Cuba está perdiendo el miedo. Ya el pueblo de Cuba por todas esas cosas que citaste anteriormente, que ya el paredón de fusilamiento me imagino que exista pero no está en práctica, que ya a los 30 años por la cabeza me imagino que exista y la posibilidad está ahí pero ya no está en práctica tanto. Y hoy en día es la juventud, es la juventud la que se está lanzando a la calle, es la juventud la que ya no puede más, es la juventud la que está dando el paso adelante sin miedo y haciendo lo que pueda en lo que su estómago le dé beneficio porque el hambre es muy maldita y la necesidad de medicinas y de otras cosas que ya hacen todo lo que puedan pero el pueblo de Cuba está perdiendo el miedo ya como bien dijo Santiago las autoridades están todas, todas tienen familia y en muchas de esas familias hay muchachos que se le están revirando que le están diciendo papá, tío, abuelo, primo, miren la verdad el pueblo de Cuba no resiste más. Así mismo, así mismo en realidad yo nosotros yo nunca he recibido aquí en este pueblo donde nosotros vivemos un alto repudio lo que hicieron contra mi y contra mi familia el día 12 tuvieron que traer personas de otro lugar en una guagua para poderlo hacer porque ellos no han conseguido este pueblo de aquí donde nosotros vivimos nos combate tú entiendes porque realmente el pueblo sabe lo que defendemos sabe por lo que luchamos nosotros damos muestra de eso visitamos vemos tratamos de todo lo posible de resolver algo de lo que la gente no tiene y ese trabajo ha dado como resultado que el pueblo nos apoya totalmente nos apoya además de eso Armando hay que recordar y eso no es un hecho muy muy lejos del presente el el caso del del transformador eléctrico ahí el Carlos Rojas que se lo quisieron llevar después de haberlo puesto se lo quisieron llevar y ustedes no lo dejaron en realidad el mérito de eso lo tuvo lo tiene el pueblo porque sin el apoyo del pueblo no hubiera sido posible hacer eso realmente eso fue una cosa pública las mujeres con los niños se abrazaron a la escalera de los electos y no lo dejaron subir en realidad es un acto a medida porque a veces la gente dice que el pueblo en otras dictaduras sale a la calle lo que pasa que ha sido mucho la represión pero ese día nosotros nos sentimos orgullosos de la forma que este pueblo y sobre todo este barrio donde nosotros vivimos por la dignidad que defendió ese derecho realmente es admirable no cabe de otro Armando ¿cuál fue el evento en el parque? recuérdanos eso que la memoria nos traiciona eso eso fue un poco antes si habla de eso Armando que hay que recordarse al pueblo lo que ustedes hacen nosotros hemos tenido mucho escenario en ese parque de Calorron y algún día habrá que estimular a este pueblo cuando esta dictadura cese por los saltos de valentía cuando el ciclón ¿en qué año fue Aña el ciclón? hace como cuatro años en el 2016 en el 2016 porque yo soy muy malo para la fecha pero Aña es la computadora en el 2016 nosotros llegábamos ya sin corriente más de eso fue por el camino y el agua por el camino y el agua ¿no? sí pero no también cuando el problema del ciclón cuando el problema del ciclón que yo decía que no podía separar la corriente y yo me subí en un banco y las mujeres con los niños debajo de mí en el banco apoyando y gritando y entonces cuando vinieron los dirigentes de la provincia aquí ya yo estaba detenido y la gente le dijo mentiroso y entonces la que estaba en ese momento salió y dijo que el otro día se iba a resolver el problema de la corriente y el otro día de eso metieron galletas y metieron refrescos y cosas en los dios y se sumieron el problema de la corriente y ellos dijeron que hermanos 15 días eso es un luro eso fue una cosa que logró este pueblo el 11 de julio también el pueblo estuvo todo el tiempo y el 11 de julio también la gente estuvo gritando paz y vida y dignidad y comida todo lo que nosotros empezamos a decir en ese parque esto aquí ha sido lo que pasa mira Armando dale 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 Santiago en el parque estoy hablando este pueblo tiene 5 mil o 5 mil y pico y tardé debe tener menos porque mucha gente se ha ido sobre todo la gente en ese parque se reunieron más de mil personas imagina que en La Habana saque la proporción de que en La Habana hubiera ocurrido eso con la población que tiene La Habana hubiera sido el fin de la dictadura lo que pasa es que son pueblos medio parecidos a Macondo perdidos mira yo todavía me parece que estoy viendo la fotografía tuya caminando por la calle inundada de Carlos Rojas con el agua casi en la rodilla caminando por todo eso con un letrero pero Santiago mira ahí cuando pasó ese problema aquí no había corriendo entonces había solamente en la esquina del parque para dar entonces ya cuando yo termino alguien se me acerca y me dice que las tropas especiales estaban en una escuela que hay aquí que es de diferenciado que por supuesto no estaba trabajando entonces yo para que no reprimieran a mi pueblo yo le dije que íbamos a terminar aquello de la mejor forma pero yo quería pasar las personas por donde estaba el parque que era el único lugar que había luz y yo le dije bueno entonces ya ahora para cerrar en este caso vamos a pasar por lo que es el paladar para que ellos no dijeran que fueran cuatro datos que estábamos en el parque para que la gente pudiera ver con los teléfonos y subir la situación de la manifestación y entonces nos pasé por ahí ¿tú me entiendes? mira Armando hay un referente en cuanto a lo que tú estás diciendo del pueblo y el miedo cuando el 11 de julio la gente los que salieron a las calles en su gran mayoría salieron embullados y salieron porque ya se vieron en realidad hasta nosotros vimos este es el final y las consecuencias podemos verlas que todavía están sufriendo una gran parte de los jóvenes que estuvieron participando pero fíjate nos ha llamado mucho la atención basado en lo que tú dices estas últimas manifestaciones que han habido a nivel del pueblo ya la gente sabe cuáles pueden ser las consecuencias si ya que sale sabe que puede ir preso que le pueden dar golpiza y a pesar de eso han habido algunos levantamientos en diferentes pueblos que la gente el mensaje al gobierno ha sido bien claro no me interesan las consecuencias no me importa lo que tú hagas con nosotros vamos a pedir libertad y eso es el referente al que tú dices que fue bien claro en estas últimas manifestaciones en Cuba no mira en ese acto en el que estamos hablando a mi hija a Alice le partieron la cabeza yo recuerdo y eso lo hizo las personas ellos trajeron la guagua la guagua llegó ellos estaban midiendo la situación del pueblo cuando ellos llegan ya un poco una parte del pueblo se había disuelto porque ellos no llegaron cuando el pueblo estaba realmente en la adhesión pero mi familia seguía ahí y entonces fue cuando le dieron con la botella a mi hija en la cabeza Armando ya el tiempo desgraciadamente se nos está acabando queremos un mensaje tuyo para el pueblo cubano no, no, no lo que digo es porque yo soy una persona muy optimista y que nunca voy a abandonar este país bajo ninguna condición ni bajo ninguna presión que hagan ellos y que al final está cerca Santiago yo quiero que el mundo sepa que al final está cerca y lo está logrando el pueblo ya el pueblo de Cuba no necesita oposición el pueblo de Cuba es la oposición al sistema de Azcari bueno, muy buenas tardes y muy buenos días por lo que depende de la hora que nos oigan pero siempre serán bienvenidos y ha sido un honor tenerlo a ustedes con nosotros gracias muchas gracias bye gracias gracias Gracias.